Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gran encuentro del gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera, y directivos del programa de computadores para educar del Ministerio de las TICS, entregaron 500 tabletas para los maestros de Casanare y 10.500 herramientas tecnológicas dirigidas a los estudiantes. Listo, gobernador, de verdad le agradezco mucho la presencia suya y este esfuerzo conjunto que estamos haciendo, computadores para educar con la gobernación, de poder llevarle a todos estos estudiantes 10.500 tabletas para estudiantes y 500 tabletas para docentes. Excelente, doctor, de verdad, muchísimas gracias. El departamento de Casanare estará muy agradecido. Esperamos que con esto mitigar casi la mitad del déficit que hay de computadores para educar en el departamento de Casanare y el año entrante, si Dios lo permite, estaríamos copando el 100%. Está toda la disponibilidad del departamento y de verdad que le agradecemos a ustedes ese esfuerzo que están haciendo por ayudar al departamento de Casanare a cumplir su punto. Muchas gracias, doctor. Además de aportar al desarrollo del departamento de Casanare como un territorio digital con paso firme, jalonando la economía local de forma dinámica e innovadora, que permite aumentar la productividad y competitividad regional de forma transparente y eficiente. Transmitido TV Noticias Boyacay Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerda encontrarnos en las redes sociales como TV Noticias Boyacay Casanare y nuestra página web www.tvnoticiasboyacaycasanare.com Noticias Boyacay Casanare.com